A 18 meses de su desaparición, la Fundación Sobrevivientes da a conocer nuevas fotografías de los cambios que podrían haber sufrido los rostros de los hermanos Barreda Cicaviza, quienes desaparecieron en julio del año 2011. Tomando como referencia las fotografías de 18 meses atrás de Roberto José y María Mercedes Barreda Cicaviza, el nuevo software que utilizó el Ministerio de Gobernación, calculó y tomó una nueva impresión de los cambios en la simetría de los rostros de los menores, quienes desaparecieron en julio de 2011. De cómo posiblemente están los niños y que las personas que lo vean los puedan identificar con más facilidad, porque sí, hay rasgos que se han variado en relación a hace dos años que casi ya llevan fuera. ¿Cuáles son los rasgos que marian? Sobre todo las facciones físicas como esta parte de aquí, la nariz. Y es que la Fundación Sobrevivientes solicitó al Ministerio de Gobernación la impresión de nuevos afiches con las fotografías de los rostros de los hermanos Barreda, así como con el anuncio del aumento de la recompensa a 200 mil quetzales. Se espera que en estos meses se empiece el volanteo de este afiche ya con el incremento. Finalmente, la Fundación indicó que las investigaciones no han revelado nueva información que contenga el paradero o posible paradero de los hermanos Roberto José y María Mercedes Barreda Zicaviza. Tampoco tienen información relevante acerca de dónde podría estar el cuerpo de Cristina Zicaviza, quien desapareció el pasado julio de 2011. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc y Luis Agche.